Los peruanos están cansados de tanto enfrentamiento. Quieren ver a sus autoridades enfocadas en poder sacar adelante las reformas que requiere nuestro país. Es por ello que he decidido declarar en sesión permanente al Congreso de la República y agendar como primer tema para el Pleno de este jueves el inicio del debate de la reforma del sistema de administración de justicia. En lo referente a la recomposición del Consejo Nacional de la Magistratura. En el Congreso estamos trabajando.